Hola, soy Iñaki Zagarzasu, soy profesor asistente de la Universidad Texas Tech en Estados Unidos y aquí estoy visitando la escuela de IPSA Flaxo para dar el curso de Data Analytics. El curso de Data Analytics tiene dos componentes. La primera semana hablamos sobre análisis de texto, vemos cuáles son los mecanismos en los que convertimos texto en números para poder después analizar esos números y obtener diferentes medidas como temas, como posiciones ideológicas o como sentimientos. La segunda parte del curso, que la da el profesor Ernesto Calvo, es una semana en la que se hace análisis de redes, mayoritariamente con datos de Twitter, de social media, y se analizan las relaciones entre actores, entre temas y las relaciones de importancia en estas redes. Mi nombre es Ernesto Calvo y junto con Iñaki Zagarzasu damos el seminario sobre análisis de texto y redes sociales. La segunda parte del seminario, que es de la que yo me ocupo, trabajamos en cómo procesar grandes bases de datos que vienen de redes sociales, cómo entender cómo se forman comunidades, cómo dialogan, cómo se propaga la información, y a partir de eso poder integrar todo lo que tiene que ver con análisis de discurso, con todo lo que tiene que ver con datos, metadatos, que vienen de la topología de las redes sociales. En nuestro análisis, lo que enfatizamos es poder entender cuáles son los distintos contenidos que circulan en las redes sociales y cuáles son las áreas de las redes sociales que se activan con cada uno de estos contenidos. Es un trabajo que realizamos con bastante código, pero muy al mismo tiempo muy en la cocina del análisis de redes sociales, lo cual le permite a la gente en general salir entendiendo no solamente lo que ocurre con las redes, sino también cómo procesar estos materiales.